¿Ves? Buenos días, Hidro. Digo, buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta de rigor, como tienes a la persona primero, antes de empezar con el resto de cosas. Bien, como en las últimas semanas, pues ya os he dicho que están todos bien, tienen pequeños problemas, como imagino que casi todos los jugadores a estas alturas de la temporada, pero todos disponibles para el partido del domingo. ¿Todos? Bueno, Dejan está en su periodo de recuperación, ha estado en pista dos días, no al mismo nivel que los demás, porque también ha perdido fondo y yo creo que lo está recuperando, pero yo creo que incluso podría estar muy justo, pero podría estar para el partido del domingo. No creo que esté, porque no lo convocaremos, pero está muy cerca de su recuperación. Una jornada distinta, ¿no? Está a punto de acabar la temporada, las últimas opciones de jugar los play-off, despedida de Raúl, demasiadas cosas. Sí, bueno, yo creo que es una jornada especial, por supuesto, la primera y más importante, yo creo que no condiciona nada de lo que pase, es la despedida de Raúl. Yo creo que esto es un tema que no se tiene que ver condicionado por nada de lo que pase en el partido, se consigue el play-off, se gana el partido, se pierda, Raúl está por encima de todas estas cosas. Y yo creo que el homenaje que tenemos que brindarle entre todos tiene que ser acorde a su nivel, tanto como jugador, como de implicación con Bilbao Basket y con la propia ciudad, ¿no? En cuanto a la jornada, sí que es especial. Yo creo que nosotros hemos trabajado durante el año, pues, y hemos llegado empatados en este momento o muy cerca de los equipos que están jugando el play-off. Y tenemos las opciones matemáticas para conseguir el mismo. Y vamos a ver si primero hacemos un buen partido contra Alcai y luego tenemos la fortuna de que los resultados nos acompañan. Pero yo creo que esto es depender de otras cosas que a nosotros no nos gustan. Entonces, el análisis, que aunque lo hagamos cuando acabe la temporada, el análisis que tenemos que hacer de esto es que hemos generado la ilusión nosotros de intentar durante todo el año ser competitivos en todos los objetivos que nos planteábamos. Uno es la Copa del Rey, que con mucha dificultad, pero pudimos alcanzarlo. Y otro es el play-off, que en la última jornada tenemos otras opciones, pero hemos dejado dos oportunidades en los partidos que hemos jugado fuera de casa para sellarlo aquí en nuestra casa sin depender de los demás, ¿no? Pero sí que mantenemos la ilusión y la llama de que podamos conseguirlo hasta el último momento, ¿no? Pero bueno, no será fácil primero por el rival y segundo por las circunstancias que cuando ya no dependen de ti, pues son diferentes. Bueno, yo en este aspecto hago un análisis siempre de los equipos que podemos entrar en el play-off y cuál ha sido su trayectoria durante el año. Primero, los cuatro. Los cuatro son merecedores de poder estar en el play-off. Yo creo que fue en la brada. A nadie le extrañaría que estuviera en el play-off y que, por supuesto, ganara a Murcia porque ha hecho una temporada muy buena. Ha conseguido una unión grupal muy importante dentro de un equipo que quizá no aspiraba a entrar en play-off. Yo creo que es una de las sorpresas, pues como cada año se da una, ¿no? Como el año pasado tuvimos nosotros la fortuna de ser una de ellas, pues fue en la brada este año. Podría entrar en play-off sin ningún tipo de problema. Murcia yo creo que ha apostado fuerte y creo que lleva años haciéndolo. El año pasado estuvo a punto de conseguir el play-off con una muy buena temporada y este año ha apostado fuerte y la prueba es los esfuerzos que ha hecho durante el año para mantener una plantilla competitiva. Yo creo que eso es merecedor también de poder tener un hueco, aparte de lo deportivo, que lo ha hecho muy bien también. Desde el club se ve una ambición en cuanto a conseguir cosas. Los fichajes, cómo ha resuelto la situación de Lima con Faberani, cómo cuando Lichu se ha lesionado ha fichado otro juego inmediatamente, el llevarse a campaso con ellos yo creo que ha sido muy importante. Tiene hambre y tiene una ambición grande y esto yo creo que es merecedor también de play-off. Tenerife ha hecho una cosa que es la segunda vez que lo hace. La primera vez que me acuerdo que Alejandro Martínez empezó 0-6 con Tenerife. Me parece que fue su primera temporada, 0-6, y luego hizo la segunda mejor vuelta de la historia del club y estuvo a puntísimo de meterse en play-off. Estos equipos como Tenerife que están rondando siempre, que entran en Copa del Rey, que están rondando siempre el play-off, pues también es merecedor y se lo ha ganado a pulso el poder de estar compitiendo. Y nosotros hemos generado la ilusión de ser un equipo estable a nivel competitivo. Después de cómo empezamos hace un año y medio, hemos conseguido entrar dos veces en la Copa del Rey, una vez en play-off, y ahora volvemos a tener la llama del play-off en la que a todo el mundo le supondría una desilusión no entrar en play-off y eso es porque es que era una ilusión anterior a que la gente está pensando solo en eso, sino que ya eres capaz de conseguirlo. Entonces, cualquiera de los cuatro equipos se merecen estar en play-off. Entonces, no puedes estar pensando que pueda pasar algo en ningún partido porque no va a ser así. Todos tienen algo en juego y han demostrado durante el año que son muy competitivos. Hablabas antes, Sito, de Raúl, pero esta semana ha sido la semana grande, parafraseando un poco a la publicidad de los grandes almacenes, de Alex Mumbrú, nominado en el premio Endesa, en el mejor quinteto. Se nos acaban los elogios, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me ha hecho bastante ilusión, porque yo creo que las cosas a veces, cuando el año ha sido más difícil, lo hemos hablado él y yo, desde fuera ahora nos da un poco de rabia, porque claro, como en este último mes y medio parece que estábamos en overbooking de plantilla, parece que todo ha sido coser y cantar durante el año, pero el capitán en este caso, del que estamos hablando, ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande durante la temporada para unir a un grupo nuevo con muchísimos problemas, con una primera vuelta de máxima dificultad de muchas cosas y él ha sido uno de los partícipes, por supuesto, y responsables de que esto sucediera. Entonces, cuando las cosas no van en la cuarta posición, como el año pasado, que fue increíble, y estás luchando entre el séptimo, octavo, noveno, toda la temporada, incluso sexto alguna vez, y el capitán recibe un premio de estos valorado por todo el mundo, por entrenadores, por jugadores, dentro del quinteto ideal, jugador Endesa, yo creo que es un reconocimiento a una persona que tiene un nivel competitivo muy alto y en este caso una identificación muy grande con Bilbao Básquet. Yo creo que lo que están haciendo estos tres jugadores, cuatro jugadores, yo creo que Dayris también ha hecho un esfuerzo, por dominio Bilbao Básquet, lo que han hecho otros que ahora no están, como Ruggé, Grimao, como el propio Germán, yo creo que se tiene que reconocer, y este reconocimiento es un poco a lo grande para esa persona que digamos que es la punta de este tipo de jugadores, y que yo me alegro muchísimo que lo haya conseguido a su edad, siendo el segundo máximo a través de la Liga, reconocimiento Endesa del esfuerzo de capitán, quinteto ideal, yo estoy encantado con que esto le haya pasado. A él le gustaría cambiarlo por entrar en playoff, seguro, seguro, pero eso no es así, no funciona así. Él tiene que darse cuenta que tiene que estar contento, porque él seguro que ha hecho, para que lo vea todo el mundo, ha hecho todo lo posible para que su equipo esté lo más alto. Sobre Raúl, me gustaría preguntarte una cosa, supongo que me quedan muchos años de entrenador de baloncesto, pero va a ser difícil que te encuentres con alguien así, ¿no? No soy seguro, que me quedan muchos años de entrenador de baloncesto, seguro, pero porque a mí me gusta ser entrenador de baloncesto, puede ser en la CB, en LEP, en mi casa, en el extranjero, eso es seguro, ¿no? Bueno, encontrarse a alguien como a Raúl, yo creo que es, en esta situación en la que yo me he encontrado, con toda su trayectoria que lleva, es muy difícil. Yo tengo la suerte de tener varios jugadores de este tipo en el equipo, ¿no? No son iguales todos, pero la trayectoria de Raúl, la trayectoria de Álex, y la trayectoria que todavía le queda mucho también de Axel, yo creo que son un ejemplo, cada uno en su faceta. Aquí tenemos la suerte de contar con Raúl, que ha sido un genio en cuanto a la técnica individual, en cuanto al manejo de balón, en cuanto a la magia que desprende de su juego de baloncesto, y también un jugador peculiar en su carácter, en cuanto a que es una situación que hay que tratar de una manera fantástica con él, ¿no? Porque es un jugador que nunca sabes lo que está pensando, y eso es lo que pasa en la pista también, que nunca sabes lo que es capaz de hacer, ¿no? Y eso, para un jugador, esa incertidumbre, para el rival, es una cosa muy, muy, muy complicada de defender y de ver, ¿no? Por eso yo estoy contento, ya lo he dicho muchas veces, de haber compartido este año y medio, estos dos años ya que llevamos juntos, Raúl y yo. ¿Cuál es ese esbozo? Sí, yo pongo un ejemplo, claro, cuando hablo de esta situación, yo creo que el año pasado cuando estábamos en Mirivilla, pues fuera de Mirivilla teníamos, bueno, teníamos cuatro o cinco coches de la China, dos ambulancias, estaba siempre todo el mundo preparado para cualquier cosa que podía pasar, ¿no? Era una situación de alarma constante, habíamos vivido un caos dentro del club y estaba todo el mundo preparado para cualquier emergencia que podíamos tener, ¿no? Este año va pasando como el coche de la OTA, de vez en cuando va pasando y entonces la alarma se ha quedado sin estar encendida, ¿no? Y entonces yo, de alguna manera, lo que analizo es que nosotros, para querer ser el club que queríamos ser, que hemos repescado, que hemos, entre mucha gente, entre ellos, por supuesto, la afición, salvado de la situación del año anterior, tenemos que crecer y nuestro crecimiento ha sido pequeño, nuestro crecimiento ha sido pequeño y tiene que ser mucho mayor. Ha sido importante porque de la nada a ser competitivos, a tener una estabilidad, pero todavía necesitamos crecer muchísimo más, ¿no? Y entonces esto yo creo que son también las palabras de Alex que decía el otro día, ¿no? Nos puede venir bien el sufrir, pero claro, si vamos a la Copa del Rey y ganamos los cuartos de final y casi ganamos la semifinal y nuestro pivot es Eslesas, puede pensar que todo es fácil, aquí no es fácil, no es que Eslesas sea un mal jugador, sino Eslesas es un jugador que venía de Cáceres y que no había entrenado con nosotros y casi nos metemos en la final de la Copa del Rey. Entonces el pensar que así podemos seguir adelante creo que es un error y todos yo creo que lo sabemos, aquí queremos crecer como club, nuestro crecimiento tiene que ser mucho mayor, ha sido muy grande en un momento determinado para salvar la situación, pero estamos en un momento de estancamiento en el que tenemos que dar un paso más para crecer, para ser lo que queremos ser. Si queremos ser solo un equipo que se fije, si queda en Copa del Rey, playoff, si gana un número determinado de partidos, eso no va a haber problema. El problema puede ser que un año nos encontremos con que la Liga nos dé un susto y como pasó aquí hace 6 o 7 años, nos encontremos en la penúltima posición durante 12-14 jornadas, pero eso no lo queremos, queremos ser un club diferente y eso necesita muchísimo trabajo y queremos conseguirlo entre todos y por eso estamos puestos en ello y sabemos de la necesidad que tenemos de crecer poco a poco como estamento, como equipo y como club. Sí, alguna... ¿Vamos a hablar de futuro, digamos que tienes ya no los deberes, sino las ideas que más o menos se echan, ya tienes toda información lógica de la temporada respecto a los que, como los que intentes serían que siguieran, de los que hay opciones, tal y cual, ¿cuándo vas a tratar esos temas? Bueno, espero que no sea el lunes, porque tengamos la suerte de ganar y poder tener esa gran bola, pero como yo no me gusta depender de los demás, si es el lunes será el lunes, es decir, el lunes ya tendremos, por supuesto, la lista de altas y bajas ya del año para el año que viene del equipo. Yo creo que cuando tú tienes... es muy importante conocer también a los jugadores, a las personas, a los entrenadores, a todo el mundo en un año más complicado, repito, repito, hasta hace dos semanas, superior al año anterior en cuanto a la clasificación que habíamos visto del año pasado, la Copa del Rey fue mejor, o sea, fue peor que la de este año. Nos clasificamos, pero no llegamos a dar este paso y si nos quedamos fuera del playoff, no estaremos cumpliendo con lo que el año pasado hicimos, que cumplimos el playoff. Pero lo pienso, esto hace tres, cuatro, un mes o quizá un mes y medio. Es muy importante saber, cuando las cosas van muy rodadas es muy fácil que todo el mundo esté pendiente de lo que tiene que hacer. Cuando las cosas ya tienen algún giro, por los problemas, cuando se va son las soluciones que buscamos, por el esfuerzo que tuvo que hacer el equipo en la primera vuelta, por esta situación que puede plantearse ahora que nos quedemos fuera del playoff y cómo se está viviendo, es muy importante conocer al jugador y a las personas que están al lado tuyo para formar este proyecto. Entonces yo lo tengo muy claro y quiero tener al lado gente que esté muy comprometida con la idea que tiene el club de hacer una cosa grande, no con medianías. Yo creo que con medianías las cosas siempre salen pequeñas y tienes un riesgo grande de equivocarte. Hay que coger riesgos y pensar en cosas grandes. Y eso es lo que yo quiero hacer para la próxima temporada. Gracias. Gracias. Gracias.